Extremadura Unión Deportiva Ahora toca lo más difícil, lo más bonito y vamos a por ello vamos a por ello, tenemos un rival muy bonito tenemos huel a fútbol en esta eliminatoria huel a fútbol de verdad y va a pasar pues el mejor esperemos que sea el Toledo Y este es el rival, Laidan Almedralejo la vuelta en el salto del caballo una Extremadura que ha firmado una temporada con 89 puntos, solo 14 goles en contra, que se dice pronto, es muy poquito el conjunto que tiene a Nando Copete un chichico en 13 goles, un crack es Diego Gómez, ojo como las pone Era de los cocos del bombo y tiene un muy buen equipo Nando Copete, también está Tete en la portería, un veterano Curro, el medio centro procedente del Oviedo que tiene muchísima calidad, ha hecho 12 o 13 goles Y el Zamora, 0 con 38 goles por partido en Cajado, Tete Juan Manuel Francisco de la Era 12.000 espectadores, buen campo como el estado del césped también, importante Yo veo una eliminatoria muy igualada que quizás se resuelva con algún mínimo mínimo detalle Era uno de los cocos, también, en el sorteo Lo que pasa es que, lo mismo que decíamos con el Albacete La bola de la Extremadura la ha sacado creo que el presidente del Talavera de la Reina José Antonio Dorado Bueno, pues a ver si suerte Vamos a repasar